Hello mi gente chévere, bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán y claro, el reto de esta semana es Carlos, hazte la broma del teléfono, te pones al lado de desconocidos hablando por tu celular empiezas a decir cosas graciosas o molestas que hagan pensar que hablas de ellos pero luego te paras y sigues caminando normal, a ver su reacción Bueno, esa idea está pesada pero claro, siempre cumplo lo prometido Mi hermano mira, yo no te conozco pero esa niña no puede ser tuya, demasiada linda y tú eres demasiado feo Obligado, tiene que ser un cuerno o algo así ¿Perdón? ¿Estás hablando conmigo señor? Ah ok, que linda te ves así acostada Pero mira, súbete los pantalones porque la alcancía se te ve Esa posición está aún más linda Déjame apretarte el mío para que seas mejor No, 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 estoy hablando con una amiga Y linda que te ves Yo no te conozco pero yo voy a ser sincero Si te pones la falda más larga a lo que la vas a atraer en el piso De verdad, de verdad, no te queda bien ¿Tú sabes lo bien que tú te vieras con una mini falda? Tú te vieras hermosa, ponte más sexy Tú todavía estás joven Una pregunta, yo siempre te busco el lado ¿Por qué que tú me sales corriendo? Ey, ¿a ti misma? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué compraste ahí en esa funda? Nada Wow, pero te quedan muy bien esos pantalones, déjame decirte Mira, ¿y él es tu novio? Aló, ¿me escuchas? Que si es tu novio Dígame, ¿me dices algo? No Que si es tu novio Tu novio, tu novio Que si el que está al lado aquí es tu novio Pues está bien, ignórame Adiós Mira, yo no te conozco pero se te ve la alcancía, viste Ah, pero tú estás bien ¿No me oyes? Ey, amigo, a ti mismo Ey, amigo Oye lo que vamos a hacer Quítate ese caco para llevarte la cara Te apuesto que abajo de ese caco hay una persona preciosa Por las manos me doy cuenta Que tú eres precioso Claro, un hombre muy buen mozo Perdón, ¿me iba a decir algo, señor? Ah Ah Sí, sí Déjatelo así, abierto Montro Me escucha Aló Mira, yo no te conozco pero dame un chingo eso que tú llevas en la funda ahí Ven, hombre, por favor Perdón Ah, no, no, no es con usted, señora Pero déjeme decirle que le queda muy lindo ese pantalón Sí, te queda muy lindo Amarillo pollito Mira, ¿y tu mamá gallina? ¿Dónde está? Por ahí, amigo Ah, perdón, ¿usted me dijo algo, señor? Sí, está bonito Parece boba esponja, eh Sí, mira, pero yo te voy a decir algo Esa blusa blanca te queda preciosa Yo no te conozco ni nada Pero te queda muy linda La falda aún más Ese rosadito te queda genial Sí ¿Perdón? Mi hermano, ¿y tú te pones suéter con este solazo? ¿Con el calor que hace? No, pero tú tienes que estar como loco Yo te voy a ser sincero Yo no te conozco Pero tú deberías subirle un size al jean ya Sí, súbeselo ¿Eh? ¿Perdón? Ah, ok Sí ¿Se hace? Aló No, sí, excusa Pero mire, ese jean te queda muy bien Están un poco apretados Pero sí te quedan bien Sí Mi hermano, pero esos jeans están rotos ahí en la rodilla Sí, viejo Tienes que arreglarlo Tienes que arreglarlo Eso está feísimo Eso está horrible, viejo Deberías de cambiarlo ya, eh Es que las blusas sin mangas así te quedan muy bien ¿Tú fuiste al salón hoy? Claro Sí No, pero no te rías ¿Me vas a ignorar? Claro Totalmente Si te gustó este video No olvides dejar tu like Solo así sé que quieres otro reto más Haciendo locuras en la calle Y claro Escribe cuál es ese reto que quieres Aquí un video que te va a encantar Y aquí te vas a suscribir a mi canal Pero Ya tú lo hiciste, ¿verdad?